Billetes falsos. ¿Cómo está, Ferry? Augusto, Verónica, así es. Estamos en la División de Investigación de Estafas. Y como ustedes ya han visto en una nota anterior, esta unidad ha logrado capturar a dos personas que falsificaban billetes de 20 y de 50 soles. Se han incautado 30 millones de soles adulterados. Ustedes están viendo en pantalla algunos de los billetes falsificados que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta y han estado en nuestros bolsillos en algún momento porque estos sujetos lo que hacen es introducir el dinero en Lima y en el interior del país. Justamente vamos a hablar con el Coronel Cruz, jefe de esta unidad, para que nos hable un poco sobre este sujeto y esta banda denominada La Casa de Papel. Buenos días, bienvenido a América Noticias. Muy buenos días. Para hacerles conocer a la ciudadanía la desarticulación de esta banda criminal denominada La Casa de Papel, integrada por Roger Vázquez Fasanando y su conviviente, este sujeto ya ha sido intervenido en el 2003, 2011, se le impusieron penas privativas de libertad de aproximadamente 6, 7 años y bueno, esta sería la tercera vez de que es intervenido. Él ya ha estado en un penal por lo mismo, como dice el Coronel, pero no aprende, continúa, porque lo que sabemos, según lo que usted nos ha contado, la cantidad de dinero que ellos terminan ganando triplica la inversión que hacen. No estamos viendo ahí los tremendos paquetes, ahí hay 30 millones de soles falsificados. Así es, este sujeto alcanza las ganancias de lo que invierte en tres veces, está vinculado, por ejemplo, recientemente el 7 de enero a la señora Sabina Choquehuanca, de 70 años, se le incautó 1.100 pliegos de estos mismos por el patrón de impresión, tienen el mismo patrón de impresión, se ha podido establecer en esta investigación de que es este sujeto de Vázquez Fasanando, que fue quien le vendió esos pliegos impresos que iban a ser trasladados a Arequipa cuando al final de esta fara a los ciudadanos. Ustedes han decomisado los billetes, los insumos que utilizan para falsificar este dinero y aquí solamente para terminar, Verónica Augusto, quiero que vean la manera en la que estos sujetos nos engañan, porque finalmente uno ve este billete a simple vista y no parece falso, este por ejemplo, lo vemos solamente cuando lo tocamos, de repente vemos que la textura es un poco diferente, pero incluso tiene esta cinta que la entró. ¿Se siente diferente la textura? Porque a veces ni se siente. En realidad sí se siente la diferencia, Verónica, porque cuando uno toca un billete verdadero, tiene una textura sobre todo en el número, pero los falsos en realidad se sienten como un jabón, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad sí, lo que ellos no han podido en este caso falsificar es el papel que utilizan, es un papel convencional, sin embargo aquí existe una gran similitud, le han podido ingresar el hilo de seguridad auténtico, lo ingresan y la manera como lo ingresan es de esta manera. Miren. Y romperlo. Y si romperlo, si se da cuenta, cómo es que llegan ellos a perforar para darle esta apariencia. Mira, hay que tener muy cuidadosos, verificar muy bien el billete que nos dan, sobre todo aquellos que tienen, manejan gran cantidad de dinero para no ser víctimas de esos estafadores. Pero algo muy importante, Verónica, Augusto, es que esa captura no hubiera sido posible sin la ayuda de los vecinos de esta zona, que es en Ancón exactamente, ¿no? Es una zona alejada y los vecinos se daban cuenta de que iban muchos vehículos, que había ruido constantemente. El consumo de energía. Y el consumo de energía, que es una constante en este tipo de lugares, laboratorios, por decirlo así, donde falsifican billetes. Y solo el mensaje, por favor, a los vecinos para que denle alerta, porque finalmente por ellos son los que es que se lleven. Así es. Es importante que tengamos en cuenta a los ciudadanos de que si tienen conocimiento de este tipo de actividades, se comunican con la División de Estafas, el 431-8179. Vamos a guardar estrictas reservas sobre la información que nos brindan y vamos a poder procesarla y tener estos tipos de resultados. En este caso, los ciudadanos también dieron cuenta de la actividad criminal a la que se estaba dedicando este sujeto, los ruidos molestos, el consumo variable, el consumo promedio es de 18 soles y este señor consumía aproximadamente 220 soles en una zona muy modesta, muy humilde, al norte de nuestra capital. Y bueno, producto de la verificación y del seguimiento que se hizo, se ha podido neutralizar que estos 30 millones de soles sean distribuidos y se afecte la economía de nuestros ciudadanos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, coronel Cruz. Felicitaciones sobre todo a la unidad y esperemos más capturas para evitar que seamos afectados finalmente a los ciudadanos con este dinero falso. Muchas gracias. En el Ajetreo uno ni cuenta, se da.